¡Suscríbete al canal! 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 la batidora es que hay otro día la realmente se me soltó el motor la tuve que montar y que soy malísimo para estas cosas por imaginar tío la arreglé sabes que funciona vale fuego aguanto yo lo pongo al 9 como yo dije en otro vídeo mi placa tiene 15 números pues lo pongo a 9 echa cálculos ahora estaríamos hablando un 7 o sea más o menos sobre una placa de 10 o una placa de 9 sería un 6 6 y medio 9 algo así vale y la clave importante un señor bol no sé qué capacidad tiene el litro no tengo ni idea de la verdad tampoco lo pone pero bueno es un bol que te cabe vale entonces dejo esto haciéndose un poquito porque al diluirlo con agua tarda un poquito más en hacerse vale y vamos haciendo el café luego algún tipo de bebida vegetal porque el café sólo ven a no me da siempre echo leche pero bueno está echando 70% de la bebida 80.000 litros más o menos para que os hagáis de esa idea, no gasto mucho más la verdad. Y bueno, que esta en concreto es una bella de soja que tiene un gramo de azúcar por cada 100, me voy a grasa que realmente las calorías son ridículas por cada 100. Entonces bueno, suelo utilizar la bebida de almendras pero más de lo mismo. Como soy un huevón del tema de los sucres, pues lo que tenía en mano la verdad. Veréis que estoy rompiendo las tortas, ¿vale? O sea, habéis visto que he hecho todo el mejunje, los 700 mililitros que me salían, los he hecho de golpe al sartén, ¿vale? Y lo que voy haciendo es como si fuera una especie de revuelto de huevo, ¿vale? Lo voy rompiendo continuamente, ¿vale? Con mucho cariño, pero lo voy rompiendo continuamente, ¿vale? Vamos a ver. Para el café, para el café importante, el anexpreso, ¿vale? Yo soy fan del anexpreso. Tengo dos, yo gusto, tengo el anexpreso. Un anexpreso es el café más rico que sacan. Utilizo estas cápsulas, ¿vale? Y a mí eso el café solo es, eso va a ser cómodo, pero que ahora no me mola el pelo. Entonces, vamos allá. No me volvamos a esto que no se me pegue. Y os enseño. Mira, ¿qué se hace esto? Pues bueno, esta es la pinta que va teniendo. Bueno, esto de moverlo con la zurda y grabarlo es chumbo de cojones. Nada, luego coge un poquito de caña, pero bueno, le cuesta arrancar, ¿vale? Un anexpreso importante, ¿vale? Entonces, chicos, ya tenemos el café hecho. Un súper café, ¿vale? Lo ponemos cerquita. Y bueno, solo nos queda elegir el edulcorante que usaremos realmente. Edulcorante a la masa esta no le he echado nada, ¿vale? No le hace falta con 100 gramos o 90 gramos de crema de arroz. No le hace falta ni mucho menos si es con sabor, ¿vale? Chumbo de coco, como os he dicho. Edulcorante que tengo en casa. Sucralosa, stevia, sacarina. Los dos mejores, stevia y sucralosa, sin duda alguna. La sucralosa, como tengo más mono dulce, endulza más. Y la stevia, pues por el resto de situaciones. La sacarina, desde luego, no la recomiendo, ¿vale? Su consumo. Y bueno, es la que vamos a utilizar hoy, ¿vale? Sucralosa. La sucralosa, de hecho, es una pasada. Porque de nada que es cacito que tiene, que es ridículo. No sé si lo veis, ¿vale? Esto te deja un sabor súper dulce a todo el café. Y este, en concreto, no le da nada de sabor. Entonces queda... Queda bastante bueno. Y a ver cómo grabo esto, chicos, porque... Tocamos un poquito. Entonces, bueno. Os voy a enseñar cómo va. Entonces, este es el aspecto. Nada, llevaré en el fuego 5 minutitos, ¿eh? No más. Este es el aspecto que voy a ir tomando, ¿vale? Pues eso, nada más las tortitas. A ver si puedo moverla, ¿vale? Y le llevo a sartén de viaje. La vamos removiendo continuamente, ¿vale? La vamos rompiendo, removiendo, pues como si fuera, lo que te digo, un revuelto de huevos, ¿vale? ¿Ves el aspecto que voy a tomando? ¿Vale? Lo vamos rompiendo, que no se pegue. Ni le echas aceite, ni nada. Si no se hace un poquito buena. Y la cuidas y no te la cargas, pues no se tiene. Peor que ir pegando nada. Entonces, nada. Simplemente lo vamos haciendo así, ¿vale? De esta manera. Como si fuera un revuelto. Pero esto ya en un minuto como mucho está fuera. O sea, hace... Veis que al principio le cuesta un poquito. Cuando está así tan líquido, diluido con el agua y más. Pero a medida que se evapora el agua y eso hace que no te cuaje, pues, bueno, también romperlo lógicamente ayuda. Pero... Se va pesando bastante rápido la parte final, ¿vale? Entonces, tienes que estar al logro de moverlo mucho, sobre todo en la parte final, ¿vale? Cuando veáis que ya se está quedando sólido. Porque si no, al final se queda todo en un pegote. Y... Y... Y la verdad que no queda... No queda ni parecido. Entonces, bueno, esto está ya 100%, ¿vale? Este es el aspecto que toma. ¿Vale? Asqueroso, la verdad. O sea, lo ves así. Yo no me como eso ni de palo. Y ahora, la operación es muy sencilla, ¿vale? Un transbordo. Venga, entonces... Vamos a ello. Voy a tener que dejar la cámara, pero bueno. La... Es muy fácil, ¿vale? Simplemente vamos a vertir todo en el café XXL que nos hemos hecho, ¿vale? Con unos 80 de leche. Agua tendría unos 100. Uy, que se empaña la cámara. Unos 100. Y nada. Y luego el expreso. Bueno, chicos, todo volcado ya. Hemos hecho el... El transbordo completo. Y... Bueno, mirad el aspecto que tiene. Y diréis... Pero si esto, tío... Esto no se parece a lo que me vendes en... En el puto Instagram. Eh... Lo sé. Lo sé. Pero bueno. No hay que ser un genio para imaginar lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Que simplemente... Vamos a ver... Vamos a coger... La batidora. Esto voy a grabar con una mano y cogerla con la otra. Realmente es jodido, ¿eh? Toma ya. Y siempre lo que vamos a hacer es romper todo, ¿vale? Y... 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 ¡Y voilà, chicos! Ahí lo tenemos. The Breakfast of the Champions. Y además todo sólido. Sin tener que utilizar nada de ISO. Y esto es una puta maravilla. La verdad. Pues chicos, todo listo El breakfast of the champions Ahí lo tenéis El plastote de un kilo para desayunar Con 100 gramitos de crema de arroz Pero da igual Con 60 gramos de crema también lo puedes sacar Simplemente un poquito más de agua Un poquito más de clara si quieres Y lo sacas de los aguas Simplemente haciendo un gafo un poquito más largo Dividiéndolo con más agua, un poquito más de leche Y ya te seguimos muertos de hambre Ahora con 100 de crema Pues la verdad que está bastante consistente Y llena bastante Pero bueno, es la polla tía Y de postre El platazo de pepa Como siempre Porque no nos gusta la dietética Entonces nada, este es el El breakfast of the champions Y este es el postre of the champions